Si te pego será con la caja y con la espalda Con un palo Quilobomba, no lo quieras matar ahora Húndese en el choque Mano por mano, sangre por sangre Si señor, Bomba No tengas piedad No tengas piedad, Bomba Respeto si, piedad no Muy bien, muy bien Como le ha atrapado la mano Como le ha atrapado la mano Ha hecho ahí el cangrejo Como le ha atrapado la mano Como un pico de tucán Me ha recordado un pico de tucán Como ha cogido un guante Nada, nada Mucho ruido Como se nota la capa difosa esa que tiene Como ha absorbido el golpe Es como una capa de gel Que tiene Hoy que ha perdido 100 gramos Hoy ha perdido 100 gramos Tranquilo, tranquilo Bomba Déjalo, déjalo Formol ¿Dónde está el formol? Dios Que buena técnica Que buena técnica Esa guarda se empacaba Esa guarda se empacaba Esa guarda se empacaba Eso pasamos igual Vamos Bomba Venga, no lo resta Eso es, eso es Oh, es metralleta Ha tirado ahí Oh, oh Dios A este la han pagado Oh Uy, ca Dios Es metralleta Mira 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 cómo baila la maricona Revientalo Revientalo Bomba Revientalo Mira cómo baila la bailarina Vaya bailarina Eso es Bájate si tiene huevos Ahí, ahí Vaya bailarina Qué asco Qué asco A esa ahora ahora bombas ahora este es tu momento bombas 10 segundos 10 segundos remata los bombas 7 6 7 8 8 9 10 10 11 12 12 13 15 15 18 14 15 15 15 15 15 20 21 21 22 22 23 déjame poner el ruido que lo voy a poner para el campo el pulpo casi lo vale cuando tú veas me chocas y subo ejecútalo ya, tío, estás sufriendo para nada ejecútalo no, 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 no ahora saca el libro de boxeo poco a poco, más de que se confíe vaya pierna, mira, mira que tobillo, tío vaya manos rectas, cómo se nota que tobillitos tiene, tío de puta, tobillitos de puta cómo se nota la escuela Tren Ramírez, míralo, 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 míralo mira, 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 mira ahora, 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 sube esa mano no puede, no puede con él bomba, déjalo, juega con él, juega con él no lo mates, no lo mates todavía no lo mates juega, juega con el bomba bomba, respétalo que va a ser padre por favor, por favor, bomba, por favor suave nada, nada, eso nada bien, primera bomba imagínate que rocoso bomba imagínate que rocoso, bomba huele a cambio huele a cambio nada, nada, cosquilla dios él sabe que en el último segundo puede meter una mano y y le da la vuelta mira cómo se va a matar cómo lo ha parado con la cara cómo lo ha parado con la cara ahora, 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 ahora empieza ahora empieza él no lo pongas que se enrabia no lo pongas que se enrabia ahora, el último minuto, el último minuto, el último minuto ahora verás, verás oh vale, vale, tío están guarrando, tío le ha hecho la presa, tío, ahí oh, dios baja las manos, bombas lleva el casco de lado, ya parece el cobre bombas, cuando diga tres sacas 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 todo lo que hemos hecho allá oye, ahí es bomba oh, oh 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 si no fumara dale 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 es por la chaqueta oh 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 Toma Mata a la copa Ya lo tienes Ya lo tienes Poquito a poco eso, ese es tu trabajo Bombas Para hacerle daño Fícale abajo también Bombas Fícale abajo Parece que le ha quitado el forro pero todavía lo consejo De la boca Vaya mano Vaya fila Vaya fila Eh 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 Oye Como se lo quitas encima con el empujón Oh 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 Dios No te quedes No te quedes Lo que tu sabes Con ser soviético Oh Oh Dios Dios Y todavía le queda con el cuello No le des respiro, matalo, matalo Bombas Bien bombas Vamos, vamos Que trabajo de pressing Mira, mira Break, break Oye, oye Break No vale No vale Acá te lo voy a esquivarlo Que huevo Oh Nada, nada No matalo, bombas Ahí lo tienes, lo tienes ahí Sabes que pasa Esta temporada en Perú En la montaña alta El Machu Picchu Claro Mira, mira, mira Dios El Machu Picchu Jajaja Con la cara Oh Oh Vaya bombas Break, break Break, break Vamos, por favor, bombas Que técnica tiene el cabrón, eh Como enfría el combate Como enfría el combate, eh Como enfría el combate, tío He dicho que el tercero lo tiro abajo Si No, 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 no Ahora se está calentando, eh Guau Ahora está la máquina ya perfecta para... Está engrasado Ahora está engrasado Bien, bien Nada, nada Ten en cuenta que es un diésel, tío O sea, ahora es cuando está ya... Ahora es cuando empieza a engranar marcha, ¿sabes? Oh Mira, mira, mira como ha pasado la mano Mira, mira, mira Oh Oh, vale, vale, vale Prédalo Va a la ropa O que va a? Ja Luego El carro Es un gibto Qué Es un gibto Puede стол Do El De спокой ¡Abajo, Emilio! ¡Venga, Emilio! ¡Qué pedazo, tío! ¡Qué pedazo! Parece Ricky Martin, ¿eh, tío? ¡No es! El mismísimo Ricky Martin, tío. ¡Pero, pero, pero en hetero! Ricky Martin en hetero. ¡Pero, Ricky! ¡Qué pedazo tiene, tío! ¡Qué pedazo, tío! ¡Más que el hermano, pero vamos! El Román no llegaría a frotas a manos, así que... Además, es natural, ¿eh? El Román también, ¿no? Sí, también, también. Y suyo, es suyo, lo ha pagado, ¿eh? Sí, lo ha pagado, sí, es su dinero, ¿verdad? ¡Vamos, vamos, Emilio, vamos! ¡Ah, se está reservando, se está reservando! ¡Ah, vale, vale! Pues solo te quedan dos minutos, ¿eh? Ya estás, ¿eh? Ahí, ya estás. ¡Vaya mano, eh! ¡Oh, cómo mete por dentro, cómo mete por dentro! Se nota la escuela cubana del hermano, ¿eh? Este seguro que la ha enseñado en casa o algo, la ha enseñado. ¡No, bien, eh! Algo la ha enseñado, sí. Ahí ha comido horas, ¿eh? ¡Hombre! Yo creo que en la intimidad, en la intimidad, algo entrenan. Sí. ¡Hombre, si tú vas a Cuba, que menos que a tu hermano le enseñes algún truco! Algún truco la ha enseñado, seguro. Y aún no ha sacado nada, está con el 10%. ¡Dios, cómo golpea ahí! ¡Mira, mira, mira, mira! ¡Wow! ¡Sí, sí! Escuchad, dale con una fuerte a ver si le enfada, vídeo. Dale un poco fuerte para que anime él también. ¡Eso, eso! ¡Ay, ay! Que trague sangre, hombre, dale alguna que trague sangre, joder. ¡No me lo ha bajado la arriba! ¡Aaah! Pero lo mismo arriba. ¡Qué da deshaciendo de saco! ¡Oh! Mano abajo, mano arriba. Croché de izquierda abajo, croché de izquierda arriba. ¡Estoy bajando en pena! ¡Oh! ¡No me ha bajado en pena! ¡No me ha bajado! ¡No me ha bajado! ¡Nada, nada! ¡Oh! vaya derecha este tío ha estado un añito en Cuba esta está entrenando por ahí seguro en Camagüey como maneja los codos parece que venga del Tai que bonito eso es el chubasquero que lleva antes no lo hacía así eso es el chubasquero como la ha parado con la cara eso para él nada break, break break nada, nada nada, nada se está reservando para los últimos 5 segundos 10 9 8 7 6 5 4 3 2 3 4 5 6 9 eso es 1 1 2 1 1 2 2 1 2 2 2 2 2 3 2 3 4 2 3 4 4 4 5 4 4 5 4 5 5 5 6 6 6 6 7 7 7 8 7 8 9 9 10 10 11 11 12 12 12 12 12 13 15 15 15 15 16 16 17 17 18 18 19 19 20 20 20 20 23 23 24 24 25 25 27 29 25 27 29 29 30 29 30 30 genial tío lo va a cazar lo va a cazar oh 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 vaya a pere tío oh wow ¡Oh! 20 segundos, ¡vamos! ¡Vamos! ¡Vamos, Alecón! ¡Oh! ¡Oh! ¡Oh, sin casco, tío! ¡Sin casco! Aquí empieza lo bueno ya, ¿eh? Y abajo me ha dicho que estaba lesionado, ¿eh? Sí, sí, sí. O sea, que no lo quiere decir. Está pegado. ¡Oh! ¡Oh! Abajo lo tienes claro con el bomba, con la capa adiposa que lleva. ¡Hombre, sí, amortigua! Es más, absorbe, te absorbe como la mano y te agarra, te deja un rato ahí agarrado. No, no, que te agarra la mano, te agarra la mano. O sea, la grasa envuelve el puño y te retiene ahí décimas de segundo que aprovecha, aprovecha para pegar el... Nada, nada, nada. Nada, nada, nada. Mirad, son como ventosas. Mirad, mirad, mirad. Son como ventosas. ¡Wow! Ahora se está gustando, ¿eh? Ahora se está gustando, ¿eh? ¡Oh! 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 ¡Por qué! ¡Oh! ¡Oh! Brake Se le ha caído un huevo Al Bomba y una pesa ¿Sabes? De 10 kilos ¡Oh! 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 ¡Emilio! ¡Sube! ¡Sube! ¡No te pegas, Emilio! ¡No te pegas, Emilio! ¡Que yo pueda trabajar así! ¡Si te pegas te vas! ¡Gústate, gústate, Emilio! ¡Gústate! Ahí hay con el flequillito, con el flequillito Ahí, 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 ahí Ahí hay con el flequillito ¡Qué estilazo, tío! ¡Qué estilazo! ¡Clávale la uña! ¡Clávale la uña! ¡Es de un puertorriqueño, eh, tío! ¡Clávale la uña! Pero no la voy a hacer Eso sí que es una serpiente Y no la ha decidido, tío ¡Qué gana y copinazos, Emilio! ¡No le ha gustado, Emilio! ¡Abajo también hay agua! ¡Oh! ¡Bien! ¡Bien, Amanti, bien! ¡Como los canguros, como los canguros! ¡Parece que dejan la discoteca con la capa! ¡Como los canguros, Emilio! ¡Canguro, avenida Madrid! ¡Canguro, avenida Madrid, va! ¡Aper, aper! ¡Levántale con el aper y dobla con el crochet de izquierda, Emilio! ¡Aper de derecha, crochet de izquierda! ¡Eso es! ¡Vosé cubano, vosé cubano! ¡No le perdones, no le perdones la vida, Emilio! ¡Oh! ¡Cómo cambia de guardia! ¡Oh! Este tío ha entrenado por ahí en algún lado. Este tío ha entrenado por ahí en algún lado. ¡Arriba! ¡Arriba! ¡Apaña! ¡Aunión! ¡Sí! ¡Purco! ¡Purco! ¡Purco no está allá! ¡Purco! ¡Bienvenido a mi mundo! ¡Bienvenido a mi mundo! ¡Adiós! 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 Gracias. 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 10 segundos.